Quizá aún te estás preguntando, ¿qué es el Valipotec Eucaline? En el video de hoy te voy a explicar exactamente qué contiene y sus beneficios y por qué lo recomendamos. No solamente te ayudará a mantener un cuerpo saludable, pero sino también te va a ayudar a lograr tus metas de bajar de peso. Pero asegúrate de quedarte hasta el final porque te voy a explicar exactamente cómo usarlo para ayudarte a lograr tus metas. Hola, hola, yo soy Michelle Treviño. Si tú eres nuevo en mi canal, te recomiendo y te suscribas porque te traigo un nuevo video cada domingo con tips de bienestar y cómo bajar de peso naturalmente. ¿Tú ya usaste nuestro Eucaline? Me encantaría saber en los comentarios qué fue el mayor beneficio que obteniste al usar nuestro producto. Yo en lo personal me encanta porque me ayuda a sacar todo ese líquido retenido que a mi cuerpo le encanta almacenar. Cuando me doy una chifladita que salimos a comer fuera o que como más sodio de lo normal en un restaurante o así, entonces yo tiendo a retener líquidos. Lo noto porque luego, luego me miro un poco más inflamada de lo normal y veo la diferencia en comparación de cuando uso mi Eucaline y cuando no. Cuando lo uso, noto que orinó mucho. Me encantaría saber cómo te ha beneficiado a ti. Este poderoso alcalinizante es exactamente lo mismo que si ustedes tuvieran un filtro alcalino en su casa. Sabemos que los filtros alcalinos son un poco caros, están en los miles de dólares y no todos tenemos la posibilidad de tenerlos. Son súper recomendados porque tienen muchísimos beneficios, no solamente para tu cuerpo, sino pues para tu piel, para tu pelo. O sea, contienen muchos beneficios, pero este goterito es portable. Lo puedes llevar en tu bolsa porque no ocupa mucho lugar, no pesa absolutamente nada. Y si se te olvidó hacerlo por la mañana, entonces te lo puedes llevar a tu trabajo y agregárselo a tu agua que consumes durante el día. Y no le sale absolutamente nada caro. Este botecito le sale en 12 dólares y le dura de 40 días a un poquito más quizás, dependiendo su dosis. Ahora, ¿qué contiene el eucalín que lo hace tan eficiente? Contiene estos minerales en forma iónica para que tu cuerpo los pueda absorber y beneficiarse de grande manera. Contiene magnesio, calcio, potasio y sodio. El propósito de este goterito es para alcalinizar nuestro cuerpo. Muchas veces nuestro cuerpo está súper ácido y esto es debido a nuestra dieta americana. Comemos muchas comidas que son súper ácidas y elevan nuestro pH. Nuestro pH debe estar en un nivel 7 para tener muy buenas defensas inmunes y estar mucho más saludable. Pero debido a todo lo que consumimos, hasta medicamentos, entonces nuestro cuerpo está demasiado ácido y en veces se impide que nuestro cuerpo funcione como debe de funcionar. Al tener un pH neutro, nuestro cuerpo tendrá un mejor sistema inmune. Esto nos ayudará a combatir muchas enfermedades como ahorita el coronavirus. Muchos doctores están recomendando un cuerpo alcalino y que se estén alcalinizando y aquí está tu mejor opción. También te puede dar energía y rendimiento para tu día. Huesos mucho más fuertes. Te ayuda a sanar mucho más rápido después de una herida o una cirugía. Te ayuda a dormir mucho mejor y te mantiene tu piel hidratada y viéndose saludable. También durante la desintoxicación será tu mejor aliado porque te ayuda a eliminar todas esas toxinas que tu cuerpo está tratando de sacar. Y previenes la retención de líquido al no tener esa congestión de toxinas tratando de salir por tu cuerpo. Esto definitivamente ayuda a ese proceso. Cuando recibas tu eucalín hay que tener cuidado y tener precauciones. Para eso viene este papelito rojo para darnos a las indicaciones. Tengan cuidado de quitar la tapa. Y viene sellado. Esto viene sellado para tu protección y seguridad. Después lo vas a pinchar con un alfiler o con un seguro o algo que tenga un pico así. Y después ya lo puedes apachurrar. No lo vayan a apachurrar así para tratar de sacarlo porque se va a agotar el taponcito y se va a tirar todo. También hay que tener mucho cuidado cuando lo usamos en no tener contacto con la piel y nunca apuntar directamente a nuestra cara porque sí puede causar irritación ya que es una fórmula concentrada. Hay dos maneras de usar nuestro eucalín. Lo puedes poner todas tus de 10 a 15 gotitas en tu contenedor de un litro o también puedes usarlo durante el día en diferentes contenedores. A mí en lo personal me gusta usarlo en ayunas antes de consumir o beber cualquier cosa. Es lo primero que yo hago. En 6 onzas de agua pongo mis 4 gotitas de eucalín. Lo revuelvo y me lo tomo antes de cualquier cosa. ¿Ok? Y lo vuelvo a repetir antes de acostarme. No se preocupen. No se están levantando a cada rato para ir al baño. Bueno, yo en lo personal no me sucede. Duermo bien a gusto toda la noche. Y me ha funcionado de maravilla de esa manera. Pero depende como tu distribuidor te lo recomiende. Esa es la manera en consumir tu eucalín. Si aún no te has suscribido a mi canal, te recomiendo que te suscribas y tocar esa campanita porque la semana que entra te voy a traer una muestra de la diferencia entre agua regular de llave y agua con gotitas de eucalín. Y veremos si funciona o no funciona. Y como se ve la diferencia de la navis en una persona con un pH neutro y otra persona con un pH muy ácido. Gracias por haberme acompañado. Que tengan una semana llena de bendiciones. Tú puedes. Yo creo en ti. Nos vemos. Adiós.